El Ayuntamiento de Zaragoza se ha comprometido a retirar las antiguas placas que daban nombre a las calles con referencias a la guerra civil. Lo harán progresivamente y son un total de 43 vías por toda la ciudad. En 2009 se acordó un plazo de dos años de convivencia para no perjudicar al comercio. De esta forma se mantuvo el anterior nombre en una pequeña placa. Creo que ha sido inteligente y sobre todo muy práctica de poner los dos nombres, uno en pequeñito porque hay un periodo de transición. Pero bueno, es cierto que las transiciones tienen que acabar, es cierto que ya llevamos un cierto retraso y bueno, pues progresivamente obviamente lo vamos a quitar. Junta Aragonesista solicitó en todas las juntas de distrito la retirada de estas placas, pero el consistorio se negó. Con la llegada de la ley de la memoria histórica no quedó otro remedio, aunque se estableció este periodo de convivencia que finalizó en 2011. Ha habido un tiempo de convivencia que me parece bien solamente por los posibles efectos que pueda haber para el comercio. Yo entendemos si en ese sentido desde Junta Aragonesista somos flexibles para que haya un tiempo de transición, lógicamente, pero yo creo que tenemos que acometer una revisión de todo nuestro callejero, de todas nuestras calles, para acabar o al menos sustituir con lo que son nombres que para mí como zaragozano es una auténtica vergüenza que todavía haya esas calles dedicadas a estas personas que fueron golpistas y personas que luego dieron un golpe de Estado contra la democracia. Todavía no hay una fecha concreta para el inicio de la retirada, pero el Ayuntamiento se ha comprometido a realizarla progresivamente.